Kiko Matamoros regresaba este martes al Plató de Supervivientes 2022, saldaba sus cuentas pendientes y protagonizaba un bonito y emotivo reencuentro con Marta López, su pareja y la persona que ha dado la cara por él en todo momento. Después de haber pasado su primera noche juntos después de su paso por Honduras, la pareja ha salido de su casa y lo ha hecho con la mejor de las sonrisas. Kiko asegura que su paso por el concurso ha terminado y que no tendría que seguir allí. Y también ha tenido unas palabras para Makoke. Parece que a Kiko le ha sentado muy bien la vuelta a casa. ¡Gracias! ¡Gracias!